Lo estaba buscando porque me gustaría hablar con usted. Mi nombre es Fabián. Me dijeron que maneja todos los trapitos de la zona, ¿puede ser? Sí, sí, es verdad, puede ser. Y bueno, quería ver si me podía dar trabajo. ¿Cómo es el tema del porcentaje? No, pibe, esto no se maneja así, ¿eh? Estás meando fuera del tarro vos. ¿De verdad? ¿Por qué? Es como querer jugar en primera, sin haber hecho las inferiores. No, me está jodiendo. ¿Usted me dice que no podría empezar a trabajar de un día para el otro? No, 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 no. Los primeros dos años son de capacitación. No, no le vas a sentir ni el olor a un auto en ese tiempo. Y eso si no te llevas ninguna materia. ¿Qué materias? Y bueno, manejo de trapo la vas a tener en primer año y es fundamental. Después tenés otras materias que son filtros, como atención al público y semiótica. Esto debe ser una joda, ¿no? Dos años para aprender a hacer algo tan boludo como indicar cómo estacionar un auto y cuidarlo. Ah, boludez. Así que esto es una boludez. Bueno, dale, dale, vení, toma. Agarra este trapito y descocela, dale, ya que eso es tan sabio. Mirá, ahí viene un auto con balizas. Hacé lo estacionar acá, acá, que es donde yo lo cuido. Bueno. ¡Ey, ey, ey! No lo puedo creer. Me pasó de largo y estacionó media cuadra más adelante. Y claro, queridos, porque allá está trapeando un egresado. Te hipnotiza, te atrae. Mete unos movimientos con el trapo, que parece lo comía. Mientras que vos das lástima, moviendo el trapito toscamente como un imbécil. Ah, la mierda. Sinceramente no pensé que esto iba a ser así. Y sí, la cursada es dura, pero salís con trabajo seguro. Si hacés las cosas bien, en dos años podés estar rompiendo en el curo a los copetudos que quieren estacionar en la puerta del malva. Bueno, la verdad es que me entusiasmó. Anóteme para empezar, dele. Para este año. Haceme reír, tengo todo lleno. Te puedo anotar una lista de espera para el 2016, pero no te prometo nada.